Bienvenidos a Buenos Días Cripto. Hoy ya ves que está muy oscuro aquí, pero bueno, no es tan importante que ves a mí, sino que ves a estas noticias que hay hoy aquí en el mercado del criptomás y hay como cada día algo muy, muy, muy interesante, pero vamos a entrar inmediatamente a los mercados. Aquí ves CoinMarketCap. Ok, la dominancia del Bitcoin sigue igual al 64.4%. El precio de Bitcoin hoy ligeramente ha bajado, pero no tanto como hubiéramos pensado. Pensé que como hoy se vencen los futuros de un billón, un billón de dólares. Estás escuchando billón B, de bueno, un billón que va, vamos a tener movimientos más, más fuertes, pero no. Aquí Ripple está subiendo, Bitcoin Cash bajando, Bitcoin Satoshi Vision bajando, Litecoin subiendo, Binance Coin subiendo, EOS Cardano bajando. Ok, ¿cuáles son hoy los ganadores y perdedores? Miramos. Los ganadores en EO Chain, Telos Coin. Wow, 686%. Tú estás viendo que si tú inviertes en Bitcoin, hay esos un porcentico arriba, abajo, pero estas, estas monedas aquí, mira aquí, Telos Coin, Platin Coin, 70% subir, Platin Coin, ya ves una moneda que yo también estoy invirtiendo mucho dinero en Platin Coin y ves, hoy subió 70%. Mindol, 59%, Dos Network, 47%, Marsha, 47%, Hydro, 44%, Dharma Cash, 44% y Molecular Future, 44%. Los perdedores, espero que no tienes nada, Margin X, SuperBitcoin, ¿no será el Bitcoin 2.0? ¿De qué están hablando? ¿SuperBitcoin? No, hay tantos Bitcoins que ya no, ni sabemos, perdió 50% y 60%. Así Core, PopCold, Plus, Farmer, Bus, Ash, Balancer, Elation, Debian Coin, gracias a Dios, ninguna moneda que las que yo tengo. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Tenemos hoy Grayscale, Grayscale compra más y más y más y más Bitcoins, ahorita, nada más, las, después del halving, 53,588, y aquí Ben Miller, Ben Miller, una persona multimillonario, alguien que manejó un fondo de inversión de un tercio, un tercio trillón, ya no es millón ni billón, el bueno es trillón, té de tomate, tercio, no, tres, tres cuartos, perdón, tres cuartos de trillones, 750 billones y él invierte 50% de su dinero en Bitcoin. Perfecto. Y ahorita tenemos un experto en finanzas que dice que cada persona debería invertir un por ciento de su patrimonio en Bitcoin. Y mira, aquí dice que para muchas, muchas personas, muchas, muchas inversionistas, si tú eres inversionista, eso va a ser interesante para ti, tú puedes, tú puedes rescatar una parte, por lo menos, de tu patrimonio en Bitcoin. Y aquí te están hablando gente que realmente saben que son, que manejan, manejan fondos de inversiones muy, muy, muy grandes y dan esta recomendación que por lo menos un por ciento de tu portafolio, si tú tienes 10 mil dólares cuadrado, toma un por ciento, toma 100 dólares e invierto en un Bitcoin, ¿sí? Porque, pues, a los que nos vamos a enfrentando aquí es bastante fuerte y si toda la gente, toda la gente lo está diciendo, pues hay que hacer caso. Mira aquí, una persona que ha manejado 750 billones, B, billones, que es tres cuartos trillón, toma, él mismo es billonario y él toma, fíjate nada más, él toma 50 por ciento de su dinero y lo invierte en Bitcoin. Gente inteligente, smart money, dinero inteligente, está entrando en Bitcoin y todavía estás dudando, todavía estás diciendo, ay, mi primo me dijo que es una estafa. Bueno, aquí los billonarios ya están saliéndose y, hombre, tú ahí, mira, aquí dice, Bill Miller declaró recientemente en un podcast de Will Trek que la mitad de su dinero, la mitad de su dinero va a meter en Bitcoin y se calcula y tiene 1.1 billones, 1.1 mil millones y mete 50 por ciento en Bitcoin. Y a mí me, a mí me están, a mí me están reclamando cuando yo dije vendí mi casa para invertir en Bitcoin. Me dicen, oye, ¿cómo pueden decir eso? Y aquí una persona dice que él va a invertir nada más y nada menos que 500 millones de dólares en Bitcoin y nadie dice nada. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el dinero inteligente, el dinero de la gente que saben que han ganado tanto dinero en el mercado de las inversiones está entrando en Bitcoin. Tú sigue dudando, si quieres, yo te informo, tú haz lo que quieres. Yo estoy metido, pero de cabeza en el mercado de criptomonedas y una gran parte de mi patrimonio he invertido, pues obviamente, en ciertas criptomonedas. Eso no quiere decir que tú debes de comprar las mismas monedas, haz tus propias averiguaciones. Entonces, yo no soy consultor, no financiero, tengo una licencia para eso, simplemente te estoy informando. Aquí mira, Grayscale, de la semana pasada ha comprado 20.000 Bitcoins. De la semana pasada, 20.000 Bitcoins. ¿Qué quiere decir eso? Pero los mineros solo han producido 7.000. Entonces están comprando todo, 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 todo. Por eso, ellos tienen ya 400.000 Bitcoins, 400.000 Bitcoins. Entonces se calcula que ellos van a quedarse con 3.4% de todos los Bitcoins. Eso son grandes noticias. Entonces, si tú quieres empezar a comprar criptomonedas, aquí arriba o abajo, dependiendo de dónde ves este programa, tienes tu mi enlace. Puedes ver ahí mi libro. Pero, cómpralo, léelo gratis, haz lo que mejor te parezca y infórmate. Porque yo te digo, hoy hemos visto que yo me informo mucho sobre los mercados y los movimientos actuales. Y créeme, créeme, créeme que va a haber un problema muy grande, muy grande. Inclusive están hablando de un reset, de un, ¿cómo se puede decir? Un receso total, donde ya le ponemos en cero todo. Y, no, hombre, ¿cómo va a ser si tú no, ya, ya no puedes trabajar? Las empresas se van a la bancarota. Los bancos no tienen dinero. No puedes comprar alimentos. No puedes pagar la renta. Y imagínate, tienes, bueno, tienes oro. Pero, ¿cómo vas a ir a comprar un pan con un lingote de oro, no? Con Bitcoin, esto va a ser una forma ideal. En ese tiempo, cuando ya no vale nada. Cuando ya las reglas no sirven más. Bitcoin es una perfecta manera de cómo nosotros nos podemos pagar entre nosotros. Bitcoin o cualquier otra moneda. Platincoin, Chainlink, Litecoin. Aunque Litecoin no me gusta tanto. Hay muchas monedas en que puedes invertir. Si tú quieres saber en qué invertir también, cantidades pequeñas, escríbeme. Ponme un comentario, escríbeme. Yo te puedo dar ahí consejos. Entonces, si tú quieres seguir así y esperar qué pasa, pues tú estás viendo aquí la gente que tienen billones, billones con B de bueno, están invirtiendo en criptomonedas. Ahora, ráscate la cabeza y dile, ¿será que esta gente sabe lo que hace? Muchas gracias por hoy. Espero que te gustó este programa. Y consideralo. Escríbeme, comparte, por favor. Si no te has suscrito al canal, si me ves por primera vez, suscríbete al canal. Suscríbete, sígueme. Pon también la campanita, activa la campanita para que tú siempre, siempre, siempre recibes todas las noticias. Inmediatamente un aviso cuando yo publico otro nuevo video. Y espero verte mañana cuando una vez más yo te digo buenos días, cripto.